Y entre tantas restricciones, entre tantas medidas sanitarias, hay alguien que ha recibido una buena noticia hoy. Sí, claro. Todos los niños y niñas, niñes de Irlanda. Sí, y Papá Noel, ¿no? ¿Por qué? Es la pregunta, ¿no? Porque a Papá Noel ahí lo consideraron un trabajador esencial, por lo tanto, no tiene que hacer cuarentena. Claro, esto tiene que ver con un contexto en el que Irlanda ha decretado un aislamiento total por estos días. Entonces el ministro de exterior dijo que Papá Noel es esencial. Yo no sé qué hora es, sí, hay tantos chicos que nos ven, así que no te quiero hacer ninguna pregunta al respecto. Bueno, acá por lo menos no hay aislamiento. En Argentina sí que los chicos pueden hacer las cartitas tranquilos. Pero no quiero meter la pata porque tengo tantas cosas para preguntarte. No, no, vamos a escuchar primero. Pero Papá Noel. Papá Noel. ¿La escuchamos? A ver. Papá Noel. Papá Noel. Papá Noel. Papá Noel. Papá Noel. y por lo que es excedido de la necesidad de self-quarantinar por 14 días y debería estar en el espacio de iris y en el espacio de iris y en el espacio de iris sin tener que restringir su movimiento, pero estoy asegurado que los niños no deberían estar en la noche porque él necesita distancia social y por lo que la gente necesita mantener al menos dos metros de distancia a todos los estados para asegurarnos de mantenerlo seguro y también los niños. Así que está excedido, está viniendo, está confirmado y apreció el hecho de que Irlanda ha asegurado de que en un Navidad muy diferente. Qué bien, pensar que Papá Noel entonces con algunos funcionarios se comunica. Sí, con él se ve que tiene teléfono directo. ¿Viste cuando Bianche decía que tenía el teléfono de Dios? Bueno, el ministro de Comercio Exterior de Irlanda en este caso, se ve que habló con los rusos, le dieron una vacuna, es trabajador esencial y los niños van a tener que hacer la cartita porque va a trabajar. Claro, en este comunicado salió en todos los medios de Irlanda, así como lo estábamos poniendo nosotros. No tengo idea, entiendo que sí, entiendo que sí y como acá salió, no hay excusas para armar la cartita con que el COVID-19 no va a ser venir a Papá Noel, quedó claro. Bueno, como está la familia en la mesa mirándonos, no te puedo hacer esas preguntas. No, no, pero tomá, te doy una hoja a hablar de todas las edades, sí. Para los nenes. Me gustó esto, ¿eh? Un poco.